Oral-B Jr. Cepillo eléctrico recargable Hasta ahora funciona muy bien. La única pega podría ser que no tiene la misma fuerza reciente cargado que cuando se está agotando la batería, pero no hay mucha diferencia, baja un poco la velocidad, o al menos eso parece. Pero siendo aceptable, entiendo que esto sucederá en casi todos o al menos teniendo en cuenta el precio. Comparando con otros cepillos, es pasable. Respecto a la ergonomía, yo no veo que sea específica para una edad aunque para un niño de 7 años no hay problema. Oral-B Stages Power Kids Cepillo Compré el cepillo eléctrico para mi hijo porque tenía unas caries que había que arreglar, y tenía miedo a los utensilios que usaba la dentista. Así que nos recomiendo usar uno eléctrico porque las vibraciones de un cepillo eléctrico podrían ayudarle a aceptarlos mejor. En principio había que estarle encima para que se cepillase, pero el otro día me acordé de la app y me la descargué en mi móvil. Es sencilla. Tiene varios álbumes que hay que ir desbloqueando con los cepillados. El primer álbum que le salió a mi hijo es uno de Star Wars. Con cada cepillado desbloquea una pegatina. Normalmente la app solo la utiliza por la noche porque al estar en el móvil a veces no se puede a otras horas. Pero a mi hijo le hace mucha ilusión desbloquear las pegatinas y ahora cada día pide el cepillarse, decir que mi hijo tiene autismo por si me leen otros padres de niños con autismo que tengan dificultades para el cepillado. Nunca se sabe a lo mejor probar este método funciona. Pau Patrol Set de Regalo con Cepillo Un set completo de cepillo de dientes y pasta dentífrica para niños. El cepillo tiene una luz LED para que el niño sepa el tiempo que tiene que cepillarse los dientes. Además viene con un vaso para poder enjuagarse y guardar el cepillo y pasta. Oral B Stages Power Kids Cepillo Compré el cepillo eléctrico para mi hijo porque tenía unas caries que había que arreglar y tenía miedo a los utensilios que usaba la dentista. Así que nos recomiendo usar uno eléctrico porque las vibraciones de un cepillo eléctrico podrían ayudarle a aceptarlos mejor. En principio había que estarle encima para que se cepillase, pero el otro día me acordé de la app y me la descargué en mi móvil. Es sencilla. Tiene varios álbumes que hay que ir desbloqueando con los cepillados. El primer álbum que le salió a mi hijo es uno de Star Wars. Con cada cepillado desbloquea una pegatina. Normalmente la app solo la utiliza por la noche porque al estar en el móvil a veces no se puede a otras horas. Pero a mi hijo le hace mucha ilusión desbloquear las pegatinas y ahora cada día pide el cepillarse, decir que mi hijo tiene autismo por si me leen otros padres de niños con autismo que tengan dificultades para el cepillado. Nunca se sabe a lo mejor probar este método funciona. Oral-B Stages Power Kick Cepillo de Dientes En casa mi marido y yo usamos desde hace años un cepillo Oral-B y la verdad es que sigue funcionando fenomenal. Simplemente le cambias los cabezales de vez en cuando y ya está a punto como ha salido también. Sigue funcionando perfectamente tras varios años. Decidí comprarle uno a mi hija. No es igual que el nuestro, ya que los cabezales son específicos para niños y adaptados a su boca y sus necesidades. De hecho, he hecho la prueba y no encajan los cabezales de niños en el nuestro ni los nuestros en el Oral-B Kids punto no es un producto barato. En concreto el cepillo y un único cabezal me costó casi 25 euros en oferta, pero creo que es de ese tipo de productos que bien merecen su precio. Espero que salga igual de bien que el otro y que nos dure varios años. Se supone que este modelo es el de Frozen, pero en realidad el cepillo es azul y rosa y no tiene ningún dibujo de Frozen. El cabezal sí lo tiene, ya que trae un dibujo de Anna. Es Vestron cepillo de dientes eléctrico para niños. Cepillo bonito y de buen precio, a mi sobrino le encantó. Tiene bastante fuerza y lleva un recambio así que perfecto. Perfecto para que los peques se diviertan lavándose los dientes a la perfección. Cepillo de alta calidad. Cepillo de alta calidad.